Hola, ¿qué tal, entrenador? Buenas tardes. Hola, buenas. Se cambia el chile de la Liga, llega un torneo, yo creo que es siempre ilusionante, como es la Copa del Río, además el Valencia es el vigente campeón. ¿Cómo se afronta el partido de mañana y, sobre todo, también, qué referencias tenéis del Terraza, el primer rival de este año? Gracias. Bueno, una competición, como dices, nueva y, por lo tanto, toda la plantilla cargada de ilusión. Sabemos que el rival juega en una categoría inferior, pero vemos que en esa categoría está dominando y siendo un equipo que consigue victoria tras victoria, la última con una goleada de 4 a 0, un equipo que concede muy poco gol y que va a ser también exigente en un campo diferente, de diferente superficie, creo que amplio en dimensiones, pero de superficie diferente y que tendremos que ir mentalizados para adaptarnos a todas esas circunstancias y tratar de dar lo mejor. Creo que es una buena oportunidad para seguir mejorando, para intentar competir a nuestro máximo nivel y una oportunidad también para ir viendo los jugadores que no estamos viendo tan asiduamente en la competición liguera. Es el turno de Tribuna Deportiva. Roberto Martín Macho, cuando quieras, Roberto. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, usted ya avisó a principio de temporada que con la plantilla que había quedado, pues, Valencia no se le podía exigir competir por los objetivos que se le puede exigir a un Valencia año tras año. Bueno, entonces, mi pregunta es, ahora que se está viendo la realidad de este equipo, quería saber y quería conocer cuál es su opinión sobre las críticas o que se está siendo tan crítico con su trabajo desde el banquillo y que se está haciendo a usted, pues, principalmente, el responsable del más juego del equipo. Gracias. De las críticas no tengo nada que decir. Tengo que aceptar todas las críticas que vengan y más cuando son, en cierto modo, pues, que hasta algunas de ellas las pueda compartir. Tengo que ser exigente con el trabajo de los jugadores, pero antes que nada tengo que ser exigente conmigo mismo y en ese camino no hay ningún problema. Acepto todas las críticas y eso me sirve también de estímulo para tratar de hacer mejor mi trabajo. Es el turno de apunt. José B. Sánchez, cuando quieras, José B. Hola, ministro. Hola, buenas tardes. Esta mañana, prácticamente a la misma hora en la que vosotros que vais a entrenar, el club ha comunicado un nuevo positivo dentro de la plantilla por coronavirus que se suma a los dos de las dos últimas semanas, a los dos de los jugadores muy importantes a principios de temporada, a los numerosos casos de la pasada campaña, le quería preguntar a usted cómo le afectan estos casos de cara a la preparación, por ejemplo, del partido de mañana y si no está ya cansado de que se vayan repitiendo tan seguidamente con el paso de las semanas. Bueno, creo que nos afecta como afecta a todos los equipos que se están dando algunos casos. Es cierto que hemos tenido recientemente algunos de ellos. Yo creo que todos los casos son diferentes. Los anteriores son después de unos viajes con selecciones, los primeros eran después del verano. Este último caso sí que es cierto que es el que, pues bueno, era un poco más inesperado también o que no había estado expuesto igual a una situación de mayor riesgo y bueno, pues lo aceptamos y yo personalmente pues lo acepto con primero, con preocupación por la salud del jugador, que yo lo primero que quiero es que el jugador esté sano y segundo, pues con los inconvenientes que eso tiene de cara a la preparación de los partidos en cuestión de cantidad de jugadores y de calidad del jugador, en este caso de Toni que sea, ¿no? Bueno, deseando una pronta recuperación. Por otro lado, también ya tenemos a Kangui que ya puede volver a entrenar con el equipo a ver si ya se pone pronto en condiciones y podemos contar con él. Por lo tanto, bueno, recuperar primero al jugador personas en cuanto a su salud y posteriormente, pues, cuanto antes disponga de más jugadores mejor para afrontar todos los partidos que tenemos que próximamente van a ser muchos. Es el turno de cadena, ser Valencia, Chimo, más mano, Chimo, cuando quieras. Pues si no está, vamos con Cope, Valencia, Rafa, Villarejo, cuando quieras, Rafa. Sí, hola, míster, buenos días. Hola, buenos días. En este club pasan muchas cosas y usted lleva poco tiempo pero casi ya tiene un máster. Han pasado, por ejemplo, que a la hora de afrontar una competición como la Copa del Rey que mañana empieza a parar Valencia, aquí en el Valencia los dirigentes le han dicho al entrenador, esto lo ha confirmado el propio entrenador, en su caso Marcelino, como sugiriéndole que tirase la copa, que no fuese a por la copa una copa que al final acabó ganando el Valencia. La pregunta es clara, en el día previo a empezar la copa a usted le han sugerido algo, las intenciones del club de cara a esta copa y más allá, si no lo han hecho, en caso de que lo hicieran, ¿cuál sería su postura como entrenador? Gracias. Bueno, nadie me ha comunicado nada referente al objetivo de la copa, pero bueno, como profesional y como entiendo que todos los profesionales que estamos aquí queremos llegar lejos y si es posible, ganarla. Sería el objetivo que creo que todos tenemos y que nos ilusiona en este momento antes de empezar esta competición, pero no solo esto, sino que todos los partidos que jugamos, todas las competiciones que jugamos queremos ganar y queremos ganar siempre. Yo no concibo que antes de empezar una competición se entienda que esa competición no se debe de ganar. Por lo tanto, creo que con esto ya te he contestado. Es el turno de diario, Conrado Valle, cuando quieras, Conrado. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Con los casos que están teniendo de positivos por COVID, hola. Hola. Están notando unas secuelas... Es que se corta un poquito. Se corta. No se oye muy bien, se corta. Se te ha cortado, Conrado. Vamos a pasar ahora a Nostre Sport y luego, si eso, volvemos contigo. Cuando quieras, Guillermo. Buenas, Mister. Hola. Le quería preguntar por Manu Vallejo. Después de sus actuaciones en Liga, ¿va a tener continuidad en la Copa del Rey? Gracias. Bueno, pues, a ver, creo que Manu viene no solo igual en los últimos partidos donde ha tenido más minutos o donde ha tenido actuaciones igual más destacadas. Creo que viene haciendo un muy buen trabajo desde el comienzo y los minutos que tiene siempre son minutos de ayuda al equipo y de buen rendimiento. En cuanto a lo que va a seguir, la continuidad o no en la Copa, pues, bueno, es cierto que no estamos sobrados de jugadores en esa parte del equipo, en los puestos de ataque y que, aunque queramos rotar o queramos igual dosificar un poco a algunos jugadores, es cierto que otros, que igual están teniendo más minutos, pues, también van a tener que participar. Bueno, no quiero anticipar tampoco qué equipo vamos a sacar, pero sí que es cierto que Manu, creo que como todos los jugadores disponibles del equipo, van a estar en esa convocatoria de 20 y que a partir de ahí, pues, ya veremos con quién actuamos. Es el turno del desmarque Valencia, Álex López, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Preguntarle si le gusta este formato de Copa recuperado a un partido único con todos los problemas que puede suponer para el equipo grande y qué es lo que más le preocupa de un partido que se supone que el Valencia debe ganar por nombre y por categoría, en el que se pueden dar muchos condicionantes que supongan una sorpresa. Bueno, sí, creo que... A ver, hoy en día, creo que con el nombre, como dices, no se gana a nadie y que hay que hacer nuestro trabajo y que para imponernos a un equipo que está jugando en inferior categoría tendremos que hacer muchas cosas bien y que vamos con esa mentalidad y que queremos, lógicamente, que al final consigamos pasar sabiendo lo que sucede en muchos de estos partidos. Que como se relaje el equipo que juega en mayor categoría, muchas veces sufre e incluso pierde. Y yo tengo el pasado reciente de este club, viene de pasar eliminatorios contra equipos de segundas B, en tandas de penalti o en prórrogas. O sea, que todos sabemos lo que puede pasar y trataremos de hacer las cosas lo mejor posible para que al final consigamos la victoria. Y en cuanto a si me gusta o no, que me preguntabas al principio, pues realmente me gusta mucho más. Creo que, bueno, más allá de en qué lado, en qué equipo te toques, si estás en un equipo más fuerte o menos fuerte, me gusta más. Es más atractiva, es creo que, podríamos decir, incluso hasta más justa, entre comillas. y me parece un formato muy acertado. Es el turno de Plaza Deportiva, Salva Folgado, Salva, cuando quieras. Hola, ¿qué tal, entrenador? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Me gustaría saber cómo prepara usted el partido de mañana teniendo en cuenta los condicionantes que lo marcan, las bajas, las lesiones y el duelo del sábado contra el Barça. Mi pregunta es esa, cómo lo condiciona todo esto y si vamos a ver muchos futbolistas del filial con protagonismo. Bueno, pues tratamos de prepararlo como todos los partidos, de la mejor manera posible. En este caso, con tan poco tiempo entre un partido y otro, prácticamente es recuperar, orientar el tiempo de trabajo a lo que nos vamos a encontrar y tratar de que el jugador cuando salga al campo del Terrassa se sienta con la información necesaria, con el trabajo necesario para sentirse dominador en el partido y que le sorprendan pocas cosas. Bueno, en el día de hoy hemos aprovechado también a hacer una parte del entrenamiento en un campo sintético, no igual, pero que se pueda asemejar algo más al de mañana y tratar de que el jugador vaya ya anticipando lo que puede ser el partido de mañana y bueno, ya sabes también la norma que obliga a tener mínimo siete jugadores del primer equipo en el campo, por lo tanto, bueno, sí que contaremos con algunos de los jugadores con ficha del filial, pero siempre vamos a tener una limitación, pero vamos a hacer un equipo creo que muy compensado y lo suficientemente competitivo como para tratar de pasar la eliminatoria. El compañero donde acero no está, pasamos a Radio Marca, Javi Lázaro, cuando quieras, Javi. Saludos, míster, muy buenas, le quería preguntar, ya le han preguntado por el hecho de que quizá han llegado ahora últimamente algunas críticas más a la figura del entrenador y le quiero preguntar un poco por eso, si empieza a percibir en el ambiente que ya hay un análisis mayor o se observa a lo mejor con más fijación lo que hace el entrenador o hay una exigencia ya mayor después de haber cerrado el mercado después de todo lo que pasó en el inicio de temporada si percibe ya que desde el entorno se le está analizando más todo lo que hace usted y si cree que es normal. Pues claro que es normal, lo veo como normal, no lo veo nada diferente a otros sitios o nada injusto, creo que cuando se gana pues lógicamente hay valoraciones y opiniones más favorables y más positivas en torno al equipo y cuando no se consigue ganar pues es lógico que eso suceda. Yo soy muy exigente conmigo mismo y la verdad es que no necesito que nadie me recuerde mi responsabilidad o no necesito que nadie me diga lo importante que es el hacer bien mi trabajo o que el equipo juegue mejor o que el equipo consiga mejores resultados. Yo realmente doy lo máximo ganando, empatando, perdiendo y lo voy a seguir haciendo hasta el último día que entrene aquí o hasta el último día que entrene cuando ya no tenga más fuerza para hacer eso pues diré ya no puedo vivir el fútbol con esta intensidad diaria o pues no tengo ningún problema en dar un paso al lado y quedarme en mi casa y hacer otras muchas cosas que me ilusionan mucho también. Ahora mismo pues sigo con esa ilusión sigo con muchas ganas de que el equipo juegue mejor que entiendo que es el objetivo o el motivo de las críticas y como he dicho antes con el que no tengo otra cosa más que estar de acuerdo y ese es nuestro trabajo y mi trabajo en concreto y tengo que aceptar un poco todo lo que se comente en ese sentido. Vamos acabando por el diario marca Fernando Álvarez Fernando cuando quieras Hola buenas tardes Javier Hola son dos preguntas en una una la ha mencionado con respecto al césped artificial me gustaría si podía explicar con más detalle cómo condiciona porque desde fuera vemos que condiciona pero si lo podría explicar con un poco más de detalle y unida a esa y además ha hecho referencia en alguna respuesta si han ensayado penaltis si ve que es importante hacerlo o prefiere no hacerlo o no sé no condicionar los poderes bien calmentos Sí, bueno a ver primero las superficies creo que siempre es importante no es lo mismo jugar en un campo de césped artificial que en uno natural o no es lo mismo en un césped artificial de última generación que uno que sea más antiguo que esté más más pelado más no sé más castigado bueno en eso estamos creo que el jugador siempre es importante tener esas sensaciones no sé del bote que va a ser un campo de más bote de menos control del balón va a ser más difícil bueno esas sensaciones tampoco me gusta el machacar durante muchos días pero sí un rato en una sesión o que se tenga esa experiencia porque al final yo creo que no tiene tampoco sentido el castigar en cierto modo entre comillas las articulaciones de los jugadores durante mucho tiempo cuando creemos que lo mejor es el césped natural bueno tener esa experiencia y estar preparado nos parece bien pero no el hacerlo durante mucho tiempo porque al final creo que es un contrasentido y lo que debemos es sobre todo cuidar a nuestros jugadores y que en esta frecuencia de partidos pues estén preparados no solo para ese sino para todos y bueno por ahí es un poco lo de la preparación y me preguntabas otra cosa perdona se me ha olvidado lo de me decías lo de ah los penaltis sí bueno hemos ensayado penaltis lo hacemos durante bastantes entrenamientos al finalizar los entrenamientos hay varios lanzadores que habitualmente se quedan hoy lo hemos hecho con más jugadores con casi todos los jugadores entonces bueno es algo que puede suceder y como tal creo que es bueno tener también esa confianza de cara al momento de hacerlo más allá del efecto que pueda tener como dices ya de un efecto negativo en caso de decir hoy pues si ya estamos preparando no vamos a ser capaces de pasar o no no ni mucho menos creemos que es una parte del juego para puede ser que tengamos que lanzar penaltis como lo hemos hecho habitualmente en la competición y puede ser que se llegue a un hipotético empate y que al final pues tengas que después de prórroga tengas que tirar penaltis y estar preparados nada más perdón volvemos con Conrado que antes no te hemos oído bien diario AS por favor Conrado no sé qué pasa se corta se corta Conrado ahora ahora sí se corta de acuerdo pues sí vale le quería preguntar antes estaban todos los casos de COVID ahí en la plantilla y está notando que al cuadro les cuesta volver después pues depende de cada situación yo creo que los casos que tuvimos en pretemporada si que eran en un momento en el que pues venían del descanso y la adaptación luego al ritmo del equipo sí que fue más costosa pero depende también un poco de la sintomatología de cada uno de lo que haya pues de lo que si se ha sufrido de una manera o de otra yo creo que la mayoría suelen ser de síntomas leves y la vuelta al equipo suele ser bastante rápida creo que van a estar en este caso Cherise fue una recuperación inmediata gracias a que había estado en casa también durante ese periodo trabajando y entrenando y con espacio como para poder hacer un trabajo más completo ahora con Kangui también tenemos creemos que va a tener una vuelta relativamente rápida y confiamos en que todos los casos pues sean sobre todo asintomáticos que sufran poco y que a la vuelta les haya permitido entrenar en ese periodo de un poco de aislamiento para poder luego incorporarse al equipo lo antes posible ahora ya si cerramos con Radiosport Dani Meroño cuando quieras Dani hola 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 que hiciera una valoración de cómo están los lesionados en este caso Hugo Guillamón y Gaya imagino que llegan muy justitos al partido contra el Terrassa con lo cual es posible que para el fin de semana sí que estén y ya de paso le pregunto por Filesen y por Gamiro también cómo se encuentran gracias bien a ver sí como dices José Gaya y Hugo están entrenando van haciendo cosas pero todavía no están como para competir en el partido de mañana y vamos a ver si llegan al partido el fin de semana yo soy sinceramente soy optimista luego tenemos a Jasper en su proceso de largo largo periodo y pues bueno la verdad es que es una alegría venir aquí y verle todos los días con esa con esa predisposición a la recuperación con esa alegría y a pesar de estar en ese momento y bueno va en su proceso y va recuperándose poco a poco tenemos a Kevin que bueno yo creo que a pesar de de tenerlo un poco aparte del equipo creo que su lesión es bastante pequeña y que no sé cuánto tiempo va a estar pero que será una lesión no de mucho tiempo y que yo creo que en breve podría estar ya para para entrenar con el equipo es lo que quiero pensar siendo optimista y bueno y creo que ya no tenemos ahora algo pues eso el caso de de Tony Lato a ver cómo evoluciona tenemos a Maxi con esa situación de su rodilla que siempre arrastra alguna molestia y que tenemos que cuidar y creo que a nivel de lesiones ya no no tenemos ninguno más gracias a Dios gracias a Dios